En días pasados ha circulado por medio de redes sociales y denuncias a medios de comunicación irregularidades en la entrega de enseres en el municipio de Centro. Personas que aseguraron no haber recibido sus enseres y ser salteados al momento de entregar dicho apoyo, pese a contar con su sello y folio. Sobre este tema, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró que no hay ninguna irregularidad en la entrega de estos. No, no hay ninguna irregularidad en la entrega de enseres. Lógico es que a veces, por ejemplo, si llueve se detiene unas horas o un día, pero va conforme al calendario acordado. No, no hay irregularidad. Dijo que no habría mayor problema de entregar, pues se tiene contabilizado 200 mil beneficiados que al tener su talón de pago deberían recibir los enseres y al no estar en casa se le haría la entrega posteriormente. Alberto Pérez Obando, Noti 13. Noti 13.